Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un vídeo sobre estudios Hoy me siento aquí a charlar, a explicaros cómo me ha ido este semestre pasado Este pasado semestre, este semestre pasado Y luego os voy a hablar sobre la matrícula del semestre que viene Porque he tenido un susto, he tenido un susto, pero justo ahora, antes de ponerme a grabar este vídeo Se me ha solucionado y ha sido como un... ¡Oh, Dios mío! Ahora os lo cuento, por eso estoy tan hype y por eso estoy tan happy, de verdad Pero es que he sido como, no, menos mal Así que, ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Oh, Dios mío! Estoy terminando las vacaciones entre semestres Porque me queda justo una semana para volver a empezar el semestre Volveremos a tener estudi-blogs, volveremos a tener el vídeo de la rutina de vuelta a estudiar Os tengo preparados también algunos vídeos de organización y estudios Toda sugerencia, toda idea o cosas que queráis ver de cara a este nuevo semestre Abajo, por favor, en comentarios me podéis dar vuestras ideas y sugerencias Bueno, como podéis escuchar por mi súper voz, estoy aún un poco constipada Pero ya estoy mucho mejor Hoy ya, hoy estoy... Bueno, ahora es que estoy súper happy por esto que os tengo que contar luego Pero bueno, me estoy ya recuperando poco a poco Bueno, como ya sabéis los que me seguís desde hace tiempo Si no, os lo explico a los nuevos también Estos vídeos son básicamente que me siento aquí a charlar, a comentar Las asignaturas que he hecho este semestre Que me han parecido, qué tal ha sido Un poco así mi opinión en general Y luego os hablo de las próximas que haré a partir de ahora, a partir de este semestre O sea, cuál será mi matrícula de cara al próximo semestre Que es mi último semestre Hablemos ahora de las asignaturas en las cuales he estado trabajando este semestre Este semestre me volví un poco crazy y cogí cinco asignaturas Me matriculé en Proyecto 3 Comunicación, teorías y técnicas Infografía y visualización Diseño de interacción Y producción y publicación digital Estas fueron las cinco asignaturas que he estado haciendo este semestre Voy a empezar hablando desde comunicación Comunicación fue sin duda alguna la más teórica La más que tenía más chicha Teníamos bastante teoría que asimilar antes de hacer las prácticas Pero para mí no ha sido una asignatura complicada Sí que es verdad que es una asignatura que requiere bastante Saber argumentar Saber defender tu opinión Porque realmente había algunos ejercicios de las prácticas Que eran más reflexivos que otra cosa En los cuales no hay una opción correcta Que siempre y cuando tú justifiques y argumentes el porqué Esa es tu posición Pues estará bien O sea lo que valoran realmente es que sepas argumentar Bueno en esta asignatura se me hizo un poco rollo al principio Porque teníamos que hacer lo de las teorías y las técnicas Que era como todo muy Muy lo que os digo Teórico Pero luego me gustaban las prácticas Porque iban combinando ciertos ejercicios Que eran un poco más prácticos Como tener que diseñar o hacer una propuesta De un cartel para un festival de cine O tener que pensar el nombre y el eslogan De un nuevo medio de comunicación digital Cositas así O sea Estuvo bien porque Te da background Te da un poco de contexto, historia Del origen de todos estos nuevos medios De toda la comunicación y demás Pero no dejaba de ser también una asignatura Un poco así un poco más dinámica A mí A ver Ya os digo Al principio se me hizo un poco pesada Pero luego ya le pillé el gustillo Y me gustó más Es una asignatura que requiere Requiere tiempo Pero tampoco La podría comparar como por ejemplo Con cultura Del semestre anterior El otro Que aquello sí que fue mucho mucho trabajo Esta es bastante asequible Pero requiere esfuerzo Proyecto 3 También ha sido una asignatura Que es Proyecto Las asignaturas de proyecto en el grado Son las que son realmente Evidentemente prácticas Hemos trabajado Una misma En un mismo proyecto A lo largo de toda la asignatura O sea Las diferentes entregas Eran como ir Acumulando diferentes fases Sobre un mismo tema Sobre un mismo proyecto Pero sí que es cierto Que esta requiere bastante más tiempo Teníamos que crear El sistema de señalización De un espacio Al principio teníamos que conocer El espacio Y luego tuvimos que ir adaptando Ese sistema Pues teniéndolo en cuenta todo Estudiando a la vez Pues como se crea este sistema Y como funciona la señalización Y la señalística Es un mundo que me ha parecido Muy interesante Que ya conocía Sabía cosas Pero ha sido con esa asignatura Que he aprendido Como a apreciar Lo realmente útiles Que son los sistemas de señalística La señalística O señaléctica O sistema de señalización Como queráis llamarlo Son todos los sistemas Gráficos Y informacionales Que hay Por ejemplo Cuando vas a un aeropuerto Pues todos los iconos Todos los carteles Todas las cositas Que te indican Hacia donde tienes que ir Y es lo que te ayuda A navegar por un espacio Esta asignatura Me ha parecido muy interesante Pero sí que es verdad Que el principio Era como bastante más sencillo Y luego En la exigencia Y la Digamos El tamaño De las prácticas Creció bastante rápido O sea Yo esta es una asignatura Que es bastante Heavy Y que hay que currársela Porque aquí sí que hay que diseñar Muchas cosas Hay que tener muchas cosas en cuenta Hay que currarse mucho Las prácticas Diseño de interacción Ha sido otra De las asignaturas Tochas A mi parecer Porque también Es una asignatura Al menos En la que yo tenía Que nos exigían bastante Las prácticas también Solían ser Bastante largas Había que hacer vídeo Defendiendo nuestra opinión En cada práctica Había que trabajar Sobre todo Pues eso Los documentos Las entregas finales Argumentar también muy bien Estas tres Yo creo que Proyecto, comunicación Y diseño de interacción Han sido las más heavy Este semestre Las tres He tenido momentos A las cuales las he odiado Diseño de interacción Quizás es la que Menos me haya gustado Pero porque también Me ha resultado muy repetitiva Porque ya en multimedia Y en medios Ya había hecho otras cosas De este tema Entonces había muchas cosas Que se me hacía como muy pesado Pero bueno Cosas que pasan Pero bueno Ya os digo Esta tampoco es que haya sido Horrible Pero sí que es verdad Que también requería Bastante tiempo Luego tenemos Producción y publicación digital Esta asignatura Es muy fácil Esta asignatura No me ha requerido Casi nada de tiempo Pero básicamente Quizás porque yo También ya sabía Bastantes cosas Pero hemos hecho Desde tipos de archivo Mejores formatos Para publicar en internet Creación de un ebook Ha sido como muy Enfocado a Los eso Tipología de archivos Ha sido una asignatura Bastante Un pelín más Técnica No tan teórica Porque básicamente Lo que trabaja Son formatos de archivo Adecuación al medio Al cual estás publicando Y las prácticas No eran para nada complicadas Esta es aquella Que tuve que Primero diseñamos La carta de un restaurante Luego tuvimos que adaptarla Y hacer el formato en audio Luego hicimos un vídeo Y luego tuvimos que hacer un ebook Entonces bueno Ha sido una asignatura muy entretenida La verdad es que esta me ha gustado mucho Y esta no me ha requerido Tanto, tanto tiempo Para nada Que por cierto De todo esto que os estoy comentando Os dejo arriba en las tarjetas Vídeos sobre Las review de prácticas De estas semestres Y algunos vídeos más así De study vlogs Que os pueden interesar Si os está gustando este vídeo Así que Luego podéis mirar las tarjetas Y ir a cotillar por ahí Porque Yo os digo que ahí Os voy hablando más de las prácticas Y como lo voy haciendo Etcétera Y ya pasamos a hablar De la última asignatura Que he hecho este semestre Que ha sido infografía y visualización Mis expectativas Con esta asignatura Estaban aquí Y han resultado ser Así No es una asignatura Para nada difícil Pero Yo me esperaba Una asignatura mucho más práctica En lo cual empezaríamos a hacer En plan Cómo hacer una infografía En plan desde ceros Desde el principio Pero está enfocada De una manera diferente Sino que empiezas Analizando ejemplos Buenas prácticas Malas prácticas Que conforma Que crea una buena visualización O una infografía Esa es la otra Que yo pensaba que sería Mucho más centrado en la infografía Vamos a explicar un poco la diferencia La infografía Suelen ser las visualizaciones estáticas Digamos Las típicas infografías Que ves Comparando pues Diferentes tipos de gráficos Con textos Y que son muy cookies Pero Que son una herramienta Que te ayuda a comprender Un montón de datos diferentes Y suelen ser Grandes volúmenes De datos En una pequeña imagen Y es como muy visual Que te ayuda A comprenderlo De manera más sencilla Y luego está La visualización de datos Que sería como una infografía Pero interactiva Que te sueles encontrar En medios digitales Y puedes interactuar con ella Puedes cambiar valores Puedes escoger tipos de gráficos Puedes cambiar cosas Digamos Así resumido A grosso modo Y mal Porque estoy un poco pesa ahora Pero no He aprendido mucho Con esta asignatura Porque sobre todo Del tema de la visualización de datos Que era lo que menos había tocado Pero es lo que os digo Me he quedado con las ganas De que fuera un poco más práctica En cuanto al diseño Pero también es cierto Que al estar planteada De esta manera También me ha ayudado A comprender y analizar mejor El cómo comprendemos Nosotros las infografías Para así luego Pues ser capaz De crear un mejor resultado ¿No? Digamos que El aprender El cómo se hace Te ayuda luego A hacerlo mejor también Aunque no lo estés Practicando directamente No hicimos infografía Hasta la última práctica Que era como La que englobaba Todo lo que habíamos hecho En el resto de la asignatura Pues esas serían las cinco asignaturas Que hice este último semestre Y ahora Pasemos a hablar Del drama susto Que he tenido Porque Dios mío Como sabréis En principio Me graduó ahora en junio O sea En 2019 Acabo la carrera Y la he acabado tan Relativamente rápido Porque tenía muchas Convalidaciones de multimedia Que era el grado Que hice anteriormente Y también De medios audiovisuales Que fue el grado Que hice antes Por lo tanto Por eso he hecho El grado Creo que menos De la mitad de tiempo Pero ¿Por qué? Porque tengo muchas asignaturas Que ya las tenía hechas Entonces Para este semestre Me quedan solo Tres asignaturas curriculares Por hacer Y el trabajo final de grado Cuando fui a hacer la matrícula Hace unos días Me encontré Con que Me daba error No me dejaba hacer la matrícula Porque en principio No puedes hacer Proyecto 4 Que es la última Asignatura taller Práctica Esta que me queda Con el trabajo final de grado Y entonces ahí me morí Me morí porque dije Dios mío Que tengo que alargarlo todo Un semestre más Y me dio un poco De jamás cuco Entonces bueno Yo escribí a mi tutora Y le dije Oye mira Me encuentro en esta situación Mi intención era Liquidarlo todo ahora En junio Río pues Acabar de matricular Las convalidades que me quedan Hacer las 3 asignaturas Que me faltan Y el trabajo final Y ya Finiquitar en junio Porque ya O sea Me parecía tontería Tener que alargarlo todo más Por el trabajo final ¿No? Y entonces bueno Se lo comenté a ella Y estuve esperando A ver que me decía A ver si pues Había alguna solución Y yo ahí toda preocupada Diciendo ay es que ahora lo voy a tener que hacer otra vez Todo partido Voy a tener que alargar Y yo es que ya quería que a partir de verano Quiero ponerme con mis proyectos Mis cosas Mi trabajo Y ya como cerrar el capítulo De la carrera ¿No? Que no quiere decir Que vaya a dejar de estudiar ¿Por qué no? Porque ya tengo un par de masters vistos Y tengo cursos Y tengo historias Pero sí que es verdad Que me quiero dar unos meses de tiempo Para centrarme en todo lo mío Y empezar a currar en serio Y a sacar cositas Pero claro Me quedé un poco así Y dije Otra vez en septiembre Y otra vez en navidades Y fue como Se me hizo todo muy bola Me preocupé bastante Porque yo quería acabar ahora ¿No? Y entonces bueno Me ha llegado esta mañana Un mail de mi tutora Bendita sea Maika Mi tutora Porque me ha dicho que Puedo hacerlo todo a la vez Y que bueno De hecho Antes de grabar Justo antes de sentarme A grabar el estudio He hecho la matrícula Con todo Absolutamente todo O sea es que He hecho mi última matrícula Y no me lo creo Es como un Toma ya Toma ya Toma ya O sea es lo que os digo Estudiar en la UOC Me encanta Me gusta mucho Pero llevo ya bastante tiempo Y ahora Era como que ya Ya tengo ganas de acabar Pero simplemente porque así Pues puedo empezar Otra cosa diferente ¿No? Pero estoy muy contenta Con el grado Que últimamente mucha gente Me escribe preguntándome Que tal estoy con la Uni Que tal Pues yo os digo Yo os la recomiendo siempre Porque para mi es un método Que me funciona realmente bien Y que me encanta Y nada estoy muy contenta Con el grado en general Así que bueno Hablemos ahora Asignaturas que voy a hacer Que son las últimas Que me quedan Que son tres Tenemos Gestión del diseño Que esta me da Que va a ser tocha Porque ya por lo que he visto Que iban hablando Algunos compañeros Me da que esta va a ser cañera Luego también me queda Antropología del diseño Que esta me llama mucho la atención Y por último Proyecto 4 Que es la última De estas asignaturas Proyecto Hay cuatro asignaturas A lo largo del grado Que trabajan diferentes campos Y es como asignatura taller Que es una asignatura Realmente muy 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 práctica Que las prácticas son Diseñar 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 Y en esta última Y en esta última Es porfolio Que no tengo ni idea De lo que vamos a hacer Y de esta no tengo ni idea De qué va Porque yo creo que somos La primera promoción Que la hacemos Entonces No sé Ya veremos a ver Pero bueno Se supone que vas a crear Tu porfolio Pero no tengo mucha más idea De qué Ahora ya El miércoles Cuando empiece todo Empecé a cotillear Y ya os iré grabando Estudivlogs De cómo va este Este último semestre Y luego lo último De lo cual me he matriculado Es el TFG Que es el trabajo final De grado T-F-G En castellano Si es que como lo hago en catalán Es TFG Pero bueno Vale Eso El trabajo final de grado Para el trabajo final de grado Yo estaba en plan No sé qué hacer El otro día Tuve un momento de eureka Se me encendió la bombilla Me iluminé Me dio la gracia divina Llamadlo como queráis Pero tuve una idea Que no os voy a comentar ahora Porque estoy aún pendiente De que me la acepten Ver cómo lo hago Si se puede Porque tenía algunas dudas Le mandé mail a mi tutora Y lo está consultando Entonces Sobre el trabajo final de grado Os pienso hacer un vídeo O una serie Completamente aparte O sea Haremos estudivlogs Específicos Para el trabajo final de grado Porque A mí personalmente Es una cosa que Que me resulta muy El TFG Sabes Es en plan algo muy heavy Que sé que luego no Pero esto es lo que nos pasa también Cuando llegas a bachillerato Y tienes que hacer el TR El trabajo de recerca Y es como Ahora que es esto Esto es como muy heavy Pero bueno Si me aceptan mi idea Bueno Voy a flipar Y lo voy a abordar Y os va a encantar A vosotros la idea Porque ya veréis Ya veréis Pero no Por eso No os voy a decir aún Porque aún no lo tengo confirmado Ni sé exactamente Si va a ser así o no Me tienen que decir Asignar tutor Y todo el rollo Pero haré Decidme abajo Si queréis En comentarios Si queréis una serie Sobre el TFG Porque así Pues como que os puedo ayudar un poco Y quitar un poco el miedo este Que nos da Estas cosas de en plan Lo desconocido Pues decir Vale Pues voy a haceros en plan Primer vídeo Que es el trabajo final de grado Como se organiza y tal Todo esto obviamente Lo explicaré adecuado A mi universidad Que es la UOC O sea Como lo organizamos todo En plan Online A distancia Con el tutor Selección de tema Y todo esto Y así eso En ese próximo vídeo Cuando ya tenga claro Y asegurado el tema Pues os explicaré Mi intención Y mi proyecto Que ojalá Porque es que voy a matar Dos pájaros de un tiro Y voy a ser muy muy feliz Si me lo aceptan Pues ese sería un poco el resumen Estas son las cinco asignaturas Que he hecho este último semestre Y las que voy a hacer ahora Que son Gestión del diseño Antropología del diseño Proyecto 4 por folio Y el trabajo final de grado Así que señoras y señores Aquí una señorita Va a terminar el grado En junio Pero Ya Si Voy a terminar el grado En junio Aún no me lo creo No lo proceso Es como en plan Cris Es tu último semestre Y luego Muchas más aventuras Muchas más cosas Muchas más aprender De todo De todo De todo Pero bueno Nada Bueno espero que os haya gustado Y servido el vídeo Decidme abajo en comentarios Pues lo de siempre Sugerencias Que os parece lo de la idea De hacer los vídeos Del trabajo final de grado Así también como que Lo voy compartiendo con vosotros Que sabéis que me gusta todo esto Y ya cuando esté ahí Trabajando Y preparando cositas Pues os iré contando Y demás Pues nada Que espero que os haya servido Que os haya gustado Dadle like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!